Ya salió la última actualización de Konami y nos han dejado un pequeño regalo del Bayern Múnich Así que atención, hinchas del equipo alemán, vamos a ver si es que a mí me toca alguna de las leyendas Son tres que vienen en este apartado, está Giovanni Elberg, está Fran Beckenbauer y está Hassan Salihamid Si vamos a ver qué me toca a mí, tengo muchas ansias de saber O esperemos que sea una leyenda, 5 estrellas, es una buena señal de que algo bueno se viene Vamos a ver, ahí viene, se enciende las luces y no, es Fran Beckenbauer, defensor alemán Con este señor sí que voy a tener un defensor de lujo, voy a salir jugando todo siempre Vamos a ver cuánto tiene de valoración general Fran Beckenbauer, tiene 91, tiene una valoración altísima Así que ustedes aprovechen y también abran su regalo y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!